Un minuto desde Roma, de Pasto a África. La semana pasada murió en Pasto doña Rosita Argoti, madre de Gloria Cecilia Narváez, secuestrada en Mali, un país africano, el 7 de febrero de 2017. Ese día un comando que se identificó como yihadista asaltó el lugar, ubicado a 400 kilómetros de Bamako, la capital, ante la intención y pretensión de llevarse a todas las personas de la casa, Gloria Cecilia actuó con grandeza y se ofreció a ir con ellos a cambio de que se respetara la vida y la libertad de las demás compañeras. Los yihadistas aceptaron y se las llevaron a cambio. Hasta hoy poco se sabe de su destino. La última prueba de supervivencia es del año 2018. Evidenciaba su dedicación al cuidado de enfermos y heridos en una zona de conflicto. Su madre murió con la esperanza de verla en libertad, pero también con la convicción de que su hija estaba cumpliendo una misión superior. ¿Pero por qué una mujer colombiana estaba allí? ¿Qué hacía y cómo logró llegar hasta África? Gloria Cecilia no es una activista ni líder social, tampoco feminista o agente promotora de lo que hoy llaman derechos humanos. No hace parte de ONG alguna, ni su drama estimula la intervención de un Nobel de paz, pues no se trata del secuestro de una mujer reconocida o de la farándula. No es amiga de Michelle Bachelet, tampoco de Greta Thunberg. Tal vez por eso su caso no despierta la sensibilidad en el mundo mediático, ni político, ni diplomático. Gloria Cecilia es una monja, una monjita colombiana, una de las que ofrece su vida en servicio a los demás en el tercer mundo. Así como los cristianos se enfrentaron a los bárbaros en los primeros siglos, hoy la hermana Gloria se enfrenta con valor humano y espiritual, convencida en el cumplimiento de su misión. Ella, desde muy joven, hoy tiene 59 años, pertenece a las hermanas franciscanas de María Inmaculada, una congregación fundada en Túquerres, Nariño, en 1893 por la beata Caridad Brader, una monja suiza emprendedora dedicada a la evangelización y educación de los más pobres. La familia y hermanas de su comunidad religiosa han tocado bastantes puertas buscando su liberación. El gobierno colombiano, así como la Santa Sede, deben unir esfuerzos en este fin. Igual empeño podrían asumir organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el mundo, pues no es honrado pensar que por ser monja carece de valoración y derechos. Un aporte en esta causa supone el recuerdo y la actualidad permanente de su situación, pues el olvido es otra forma de sufrimiento. Es evidente que la conflictiva situación política y social de Mali dificulta este proceso, pero se debe intentar un esfuerzo adicional de orden humanitario. La buena diplomacia del Vaticano y del Papa Francisco, conocedor de los riesgos de las misioneras en estas partes del mundo, se podría desplegar en la protección y liberación de la hermana Gloria, Cecilia Narváez Argotti y de tantas otras personas secuestradas que padecen en el olvido.